Nastic y Valladolid no se ponen de acuerdo por Isaac Becerra. Sport asegura que el conjunto catalán quiere que el portero llegue desvinculado, pero el Valladolid espera sacar algo de dinero por su salida. El interés del Nastic y de algunos otros clubes de segunda, por Isaac Becerra no es nuevo. El portero, pese a dos temporadas con escasa presencia e irregulares en el Real Valladolid, es un guardameta con cartel en la división de plata. No en vano, en la temporada 2015-16, el de Badalona fue elegido mejor portero de segunda división y eso es algo que aún tienen presente muchos equipos en la categorías. El Nastic, que verá cómo con casi total seguridad Dmitrievski se va al Málaga, necesita un arquero titular y se ha fijado en un Isaac Becerra que vería con buenos ojos regresar a su tierra. Sobre todo si es para ser el primer portero de nuevo de un conjunto de segunda división. El problema principal es que el Valladolid, que ya ha dejado salir gratis a bastantes jugadores en los últimos años, no quiere pactar su rescisión y quiere algo de dinero por prescindir de Becerra. En Zorrilla valoran el sacrificio del ex portero del Girona y lo unido que estaba a sus compañeros pese a que prácticamente no jugó en la 2017-18. Pero no por eso van a dejar irse sin contraprestación a un portero con nombre y al que le queda un año de contrato. Se arriesgan a que se vaya gratis en un año, pero también es cierto que, si Becerra se queda, el Valladolid tendrá cubierta la portería en su vuelta a primera y no tendrá que fichar. ¡Gracias! ¡Gracias!